Muchísimas gracias, Deryan, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. En el día de ayer me refería a la muerte, a la triste muerte de un joven taxista en manos de dos delincuentes desaprehensivos, malévolos, criminales. Es cegar, quitar la vida a un joven que está trabajando, que sale a hacer un servicio de taxi y que para quitarle el vehículo, como ya estableció uno de los delincuentes que se entregó, sencillamente podían amarrarlo. No, pero tenían que matarlo. Detalla el criminal que se entregó, que fue su compañero que le dio con una piedra, una pedrada. Eso fue en el día de ayer que salen más informaciones y que hablaba del mismo. Este otro joven que están viendo en pantalla es otra muerte en manos de desaprehensivos. Da mucha pena, da mucha tristeza y pesar ver cómo gente joven en manos de delincuentes, de la delincuencia, pierde. Gente que está trabajando de manera honesta, que está haciendo su labor, que busca mecanismos para generar ingresos, generar recursos, mantener su familia, estudiar por la vía correcta. Cuando tú tienes y recibes como sociedad, que estas son las cosas que estamos observando, que está pasando, que jóvenes, muchachos muy jóvenes, están perdiendo sus vidas en manos de delincuentes, en un área de servicio, en un área laboral, como es la del área de los taxis, que hemos estado viendo como ha ido en aumento y que a través de estas innovaciones de las plataformas digitales, aparentemente se hace mucho más fácil que llamar a una telefónica, una central o una base de taxi. Algunas debilidades que presentan la misma, como esta nueva aplicación, la InDriver, que muchos jóvenes sencillamente la descargan, se afilian para poder dar servicios de taxi. Donde aparentemente no se obtiene un perfil del cliente a quien se le va a dar un servicio. Pero sí, esa persona que va a usar el servicio, que va a solicitar el taxi, sí tiene el perfil del taxista, placa, información, del vehículo, todo prácticamente. ¿Qué hacer ante esto? Más allá de procurar agarrar a estos delincuentes criminales. ¿Qué medidas de seguridad o de garantía se puede tener cuando tú estás a merced del que te quiere hacer algo, del que te quiere dañar, del que te quiere robar, del que te quiere atracar? Porque cuando eres taxista y cuando eres taxista a través de estas plataformas, tú estás a merced del que te escriba de un teléfono celular. Hay mucha más libertad, hay mucha más facilidad que desde cualquier punto, sencillamente tú le dejas la aplicación y esa persona acuda a darte un servicio. Hemos visto cómo ha aumentado y cómo han estado jóvenes que están trabajando en esta área de servicios, han estado perdiendo la vida en manos de delincuentes. La verdad que en lo particular me preocupa mucho que esto pueda continuar dándose, porque yo veo en estas plataformas, en esta manera de hacer trabajos, de generar ingresos, gente que no solo es un taxista, que no solo es una gente que está haciendo un trabajo como cualquier otro. Yo veo que hay gente que está buscando la manera, que está buscando los mecanismos, que está buscando la forma de hacer algo, esa es la escasez laboral, la escasez de empleo, la necesidad de generar dinero te hace buscar formas, modalidades para tú obtener un dinero para poder costear y sostener tu vida y la de tu familia. Y las facilidades que se obtienen a través de estos mecanismos de digitales, de plataformas, hace que muchos muchachos jóvenes, estudiantes, a veces con familia, como ese jovencito que tenía dos semanas, que se había casado, y este otro joven y otros tantos que he venido observando, buscan y ven a través de estos mecanismos de trabajo una fuente de ingreso. Pero estamos viendo que hay muy pocas garantías de seguridad cuando te pones a merced de gente que a través de un teléfono te solicita un servicio para llevarlo de un punto A a un punto B. Cuando te dejan en un lugar por allá, a través del GPS, de la ubicación que te va guiando el teléfono con un pasajero o dos pasajeros detrás, usted no sabe lo que le pueda pasar. Ver, escuchar, narrar a estos delincuentes. Decir cómo sucedieron las cosas. No, que no estaba planificado, que no fui yo, que fue mi compañero. O sea, como que cuando tú quitas, desapareces, cuando quitaste el medio, cuando desapareces, cuando le cegas la vida a un ser humano, a un ciudadano, ellos lo narran como que fue siquiera un gato porque también tiene el mismo valor, porque es una vida, es un ser vivo. Como que es un palo, ni un palo, porque también son seres vivos, las plantas. O sea, como que es nada, como que no son nada, como que no hicieron nada. Que no dejan un dolor en la familia, que no dejan un dolor en el sector, como están esas comunidades. Donde deben perder muchachos que están seriamente trabajando, haciendo una labor para poder sostenerse. Hablar de los niveles de inseguridad en todos los aspectos y enfocarlo en este sentido. Que tengo dos días hablando de esto porque me preocupa muchísimo. Porque así como fue ese muchacho de Jaina, como fue el joven que tiene 12 días de casados, que tenía. Como fue otro joven también. También, por citar tres de los casos de muchachos que no llegan a los 30 años de edad. Puede pasarle a cualquier familiar, puede pasarle a cualquiera de nosotros, de que estos muchachos que con la facilidad de acceso a comprarse un carrito y para poder pagar el mismo, para poder cubrir sus necesidades, entran a realizar estos tipos de trabajos, de servicios. Y que están a merced de los delincuentes. Entonces, con los niveles de inseguridad que en todos los sentidos nosotros tenemos, lamentablemente, no podemos ver que hayan algunas medidas políticas de seguridad en ese sentido. Las plataformas digitales, en el caso del tema que se está dando a nivel nacional con empresas como Uber, de conformarse como empresas en la República Dominicana, para poder dar los servicios de manera normal, pero que no tiene nada que ver, ni se trata por un asunto de seguridad, sino es un asunto de intereses entre las empresas de taxi, Antonio Marte, el sector turismo. Pero en estos acuerdos no se plantea o se exige a estas empresas digitales que se haga o que se tenga mayor garantía de quienes se afilian a sus plataformas de informaciones mucho más recabadas de quien puede hacer uso como cliente de esas aplicaciones. La verdad es que no me gustaría continuar observando, continuar mirando que sigan perdiendo vidas jóvenes que están trabajando a través de las plataformas digitales, quienes hacen uso de ellas. Quienes hacen uso de ellas para obtener un servicio a mucho menor precio del que ofrece una empresa de taxi y que han tenido un impacto a nivel de producción porque hay cientos y cientos de jóvenes que tal vez estaban en su casa haciendo nada y que ingresan a la parte laboral por esta vía y además el ahorro que le genera a los ciudadanos que en los 50, 100, 200 pesos depende de la carrera como le llaman. Entonces, en menos de 15 días hemos observado dos muertes de muchachos de menos de 30 años. Es inaceptable que nosotros podamos continuar viendo esta tendencia o este aumento de delincuentes que ponen sus hazañas delictivas en manos de estos jóvenes. No quisiera usted imaginarse lo que es tener un familiar perdido, lo que es tener un hijo perdido, desaparecido, lo que es tener una pareja, un esposo desaparecido, lo que es tener a un padre desaparecido que sencillamente salió a trabajar o a llevar a un supuesto servicio cuando a quienes usted ha montado en su vehículo son a dos enemigos. Esto debe de ser, señores. Ni la más terrorífica película el vivir una situación como esta. El llamado debería de ser a nuestras autoridades hacer que estas plataformas tengan mayor control de quienes hacen uso de las mismas. El llamado debe de ser a quienes, a los jóvenes, a los muchachos que hacen uso o se afilian a estas plataformas para generar ingresos, recursos, a que sean muy cautelosos a la hora de montar una u otra gente. Hay que escuchar los audios de ese joven. Cuando hablaba con sus compañeros, ellos le decían que no tomara la carrera, que no lo hiciera y él estaba un tanto inseguro pero quería hacerlo y pierde la vida. Esto es el joven de los 12 días de casado. Entonces, ante todo esto tenemos una realidad que podría ir en aumento. Escúchame, Carolina, entonces, ¿esa carrera tenía algún nivel de peligro? Porque este de Santo Domingo hacia la encenada Puerto Plata era de un pueblo a otro y se veía un tanto, él sospechaba desde el principio eran dos, eran dos. Entonces, hacer un tipo de servicio de esa distancia, el muchacho era nuevo en el área de esos taxis, de ese uso de esa plataforma y los compañeros le advirtieron quizás con mayor nivel de experiencia. Entonces, tú con la necesidad económica, recién casado, con muchas situaciones que resolver, tú lo tomas porque es tu trabajo, tú no crees que te van a matar de una pedrada para quitarte tu vehículo que con esfuerzo y sacrificio y que buscas salir adelante. Entonces, mi preocupación con este tema es que no nos gustaría ver, señores, que continúe en aumento la pérdida de vida de jóvenes en nuestro país en manos de delincuentes de esta forma. Gente que sencillamente está trabajando. Eso por un lado, voy a tomar, quería destacar porque me parece de mucho más importancia y relevancia este tema, pero me voy a tomar tres minutos para tratar lo acontecido en el día de ayer en San Francisco de Macorís y sería importante a la producción, los muchachos, contactar a los convocantes a huelga para saber el nivel de resultados, de logros obtenidos con la misma y no lo hago con ninguna intención en el fondo de querer disminuir los posibles resultados que ustedes perciban como organizadores de la misma. Pero sí me gustaría saber qué ha generado en términos de acuerdos poshuelga, de objetivos logrados poshuelga, de beneficios para San Francisco de Macorís poshuelga. Continuará el gobierno con su plan nacional de asfaltado, de aceras, de contenes, de arreglos de los registros cloacales en algunas comunidades, como decía el señor Olmedo Cávaca. Es importante escuchar al colectivo y podríamos si la producción no lo hace llamarlos mañana en vivo, llamar al señor Mercado, llamar a Felipe porque en un momento determinado en la entrevista que ellos decían que si no se lograba nada con la huelga, si no se lleva a ningún acuerdo, San Francisco de Macorís iba a tener paros sistemáticos. Yo no imagino que a un mes de Navidad yo no imagino con la escasez de dinero que hay en el bolsillo de la gente, de los negocios, de los compromisos económicos que se tienen, que se trabaje o no, hay que pagarle a los empleados, hay que pagarle al banco, hay que pagarle a la TCS, hay que pagarle a la Lua, hay que pagar local. ¿Qué pasaría con una situación como esta donde ellos anunciaban eso en determinado momento? Debemos apelar a la cordura, a la conciencia, debemos de apelar a que nosotros tenemos muy grave en San Francisco de Macorís y en el país procesos de salud de gente que por ejemplo en la Bienvenido que yo conozco en la Bienvenido Fuerte Duarte, familias completas con COVID, unos que se han sanado, niños pequeños saliendo del proceso, del virus que le prendan gomas en el frente de la casa, los procesos gripales que están acabando como el de la influenza que veía una información por ahí que dice que el COVID es una paja de coco alante de lo fuerte y lo grave que son esos procesos gripales de la gripe H1N1 que de igual modo aunque la gente se vacune también da porque ninguna vacuna evita que te contagies ni que te mueras tampoco porque no somos seres inmortales mortales entonces ante todo esto nosotros apelar y ver y escuchar y mañana bueno mañana o pasado mañana estaremos en lo particular comunicándonos con los señores del colectivo para saber qué va a pasar qué lograron qué obtuvieron qué ganó San Francisco de Macorís la verdad es que ver en el día de ayer 15 de noviembre fechas de nóminas de pago y de todo lo demás un pueblo cerrado con pérdidas de miles de millones de pesos y con un supuesto apoyo de un 98% o un 90% decía un amigo Aildo y otros y ellos mismos la huelga se apoyó y en qué usted se basa para usted determinar que la huelga se apoyó porque usted sabe que si abre el negocio van encapuchados y te dicen que cierren y que estás a merced de los delincuentes y que no puedes salir a la calle porque están las gomas y la basura y están los tiroteos que se arman en las diferentes comunidades entonces no me digas que hubo un apoyo o sea en qué te basas para eso nosotros esperamos que por lo menos a la fecha y al mes de diciembre San Francisco de Macorís el comercio las familias y las comunidades puedan tener un descanso de que no se prendan más gomas muchísimas gracias